Hola amiguitos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Cecilia E y Ann Continuamos con Princesa Peach Showtime Recuerden que estamos en el sótano para rescatar a todos los esplendis Y esta nueva función se va a llamar el puño a la malgría Así que listos vamos a ver que va a pasar en esta función Y aquí tenemos a Peach Kung Fu Pero que está pasando? Lucy por favor Nota una presencia maligna Estará por aquí el esplendis Kung Fu? No sabemos Así que lo tenemos que rescatar A ver donde lo tienen estos malvados Así que vamos a romper esta piedra que nos está estorbando por aquí Vamos a seguir avanzando Pero que pasa? Ya no me puedo mover No nos van a dejar que nos acerquemos Uy no, así que tenemos que sacar nuestros poderes de Kung Fu Para poder abrirnos paso por este pasillo que tenemos por aquí Hay que romper estas piedras Aquí estamos Ya la rompimos y nos dieron algunas moneditas Igual que en la parte de atrás Que también nos dieron las monedas Aquí veo algo oculto Eso quiere decir que por aquí puede estar la primera esplendorita Aquí no es donde nos vamos a meter A ver por aquí Listo Vamos para abajo A ver hay que subirnos por estos tubos que tenemos por acá Hay que hacernos aquí un poquito más adelante Para poder llegar al tubito Y después ya podernos bajar Oh no Esta es la segunda esplendorita ¿Dónde estará la primera? Creo que nos vamos a tener que regresar Para sacar la primera esplendorita Vamos a meternos por aquí A ver vamos a buscar a ver si por acá Acá se encuentra esta esplendorita Por aquí miren Vamos a ver aquí en este En esta piedra Esta roca está demasiado pesada Que Oh aquí está el señor de los moñitos Pero aquí veo unas monedas aquí arribita miren Y allá Ah miren acá estaba escondida la primera esplendorita Aquí donde está este arbolito Nada más que está muy bien oculta eh Por eso no la habíamos visto Adiós Ya nos vamos a continuar Para poder encontrar al esplendí kung fu Aquí hay que subirnos Por acá debe de haber algo Aquí hay un corazón Ah miren acá arriba también se ve el brillo de la esplendorita Pero primero vamos a quitar a este malvado kung fu Vamos Ay no 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 Me falta poco Otro más otro más Ay es que se ponen estos Este palito Y ya no podemos dar el golpe Hay que tomarlo después Ahí está Otro más Listo Ahora sí vamos por la estrellita Acá está en la parte de acá arriba Aquí está la esplendí Y ahora sí ya estamos en orden Ya tenemos las primeras tres esplendoritas Ya tenemos las primeras tres esplendoritas Son cinco Las que tenemos que recuperar Aquí hay que sacar nuestros brinditos Oh una piedra Subimos Subimos Damos vueltecitas Parecemos de esos bailarinas ¿Verdad que sí? Que ponen en las cajas musicales Aquí nosotros vamos a brincar Cuando venga este brincamos Uy Ahora sí Y solo se van a ir cayendo Eh Oh no me caí Uy Me caí Me caí pero no pasa nada No me van a quitar un corazoncito Ya nada más nos quedan tres Los que tenemos que eliminar Vamos Tirititititin Tirititititin Dejen acomodo bien a Peach Ahí estamos Listo Subimos Es que estaba poniendo para Para poder hacer la foto de captura A ver por acá Subimos Por acá Uy Listo Uy no se cayó Yo pensé que ya se iba a caer aquí Uy Brincamos Una patadita Pum Ahí listo Y los eliminamos A todos los karatekas Que teníamos por aquí Ahora vamos a subirnos Por este lado Pero creo que no vamos a poder pasar No me puedo acomodar Así que nos vamos a tener que regresar Vamos a regresarnos Allí Brincamos hacia el otro lado Listo Brincamos Ahí estamos Brincamos Uy no No puedo brincar Un poquito más a la derecha No tenemos que acomodar Ahí estamos Brincamos Y agarramos una moneda grande Y la esplendorita Y nada más nos va a faltar una Vamos a agarrar estos corazoncitos Pero antes de quitar estos nubecitos Tenemos que Eliminar A estos que están de guardianes En este castillo No hemos visto No hemos visto el esplendí A lo mejor lo tienen Un poquito más adelante Uy Listo Ya salió de nueva cuenta El solecito Ya se abrieron Las nubes Y si Porque miren como está este castillito Tiene este fondo Como morado No No tienen capturada El esplendí Su señoría Grey Me concedió Este poder Ahora verás De lo que soy capaz Ja 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 Uy Se hicieron tres Y Así quieren decir Que va a estar Muy bueno Este poder Que le dieron Vamos Que empiece La lucha Y vamos a sacar Todo lo que aprendimos En Kung Fu Dale, dale Ahí está Ya eliminamos Al primero Uy El segundo Como que se van Ternando Aquí lo que es Los golpecitos Otro, otro Uy Recuerden que para golpearlos Tenemos que esperar Que están los circulitos Color amarillo Ahí es el momento exacto Donde nosotros Podemos atacar A este personaje Uy Creo que ya Dice A ver Como te las arreglas Con esto Uy Ay Es otro turno Vamos Vamos Bitch Así Hay muchos puntos De donde tenemos Que golpear Y ya con esto Ya escuchamos Los pajaritos Lo eliminamos Al primero Ahora vamos Con el segundo Uy Este para mi Es un poquito Más difícil Ya que también Da un salto Para arriba Y cuando está arriba Nosotros lo tenemos Que atacar Hay que esperarnos Ay Ay Nada más Que me estoy Atacando Demás Uy Ahí estamos Hay que saltar También con la ZL Y con la A Y con el B Esos son Los pasos Que tenemos Que seguir Para poder Eliminar A este Ya que es Un personaje Más difícil Por el salto Que da Uy Uy Nos falta poco Ahí está Listo Y el último Golpecito Que le dimos Y nos dieron Algunos corazoncitos Porque así Nos los acabamos Todos Nada mal Ahora es el turno De él Esta vez Lucharás Contra mí Ja 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 Uy La mano Nos va a aventar Estos Rallitos Por acá Por acá Peach Uy No Nos atacó Por el otro lado Uy Ahí sí Sí lo atacamos Ahora sigue por acá Peach Peach Voltea Peach Solamente teníamos Un corazón Listo Acá Peach Oh Tum 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 Listo Ahora qué pasa Uy Voy a preparar Una bola gigante Oh Peach Y con esto Lo derrotamos Y nos dieron La esplendorita Ya habremos liberado Sí miren Ahí viene El espléndi Kung Fu Pero qué pasa Está reviviendo Oh No Prepárate Ahí voy Aún más Bien Y creo que ya con esto Lo eliminamos Pero Qué va a pasar Ya conocemos Todas sus técnicas Derrotaremos Oh Y no Mira Lo destruimos No puede ser Con nuestra patada De Kung Fu Lo hemos destruido Hemos llegado Hemos llegado al final De este episodio Si te gustó Regalarnos un like No olvides de suscribirte A nuestro canal Cecilia E. Ian Y te sigo invitando A que visites La lista de reproducción Donde podrás encontrar Este y más contenido De Princesa Peach Dice que esto va a continuar Todavía tenemos más capítulos De Princesa Peach Showtime Pero ahora vamos a ingresar De nueva cuenta aquí A ver qué nos dicen Ya se está yendo Esta puerta malvada Dice que está Después de « Carcercó La choc Seguir Si La choc Seguir Choc Lo